Nos traje en una discoteca, me ponía eso, por eso mucha gente también me ha criticado, me ha dicho te b****era, me ha dicho... Después de las declaraciones que se hicieron acerca de un nuevo escándalo sobre el supuesto encuentro íntimo, entre Kimberly Flores y Roberto Romano, la guatemalteca no se quedó callada. A través de un video, ella nos contó un poco de su vida antes de ser la esposa del cantante de la tracalosa de Monterrey. Pero sí carecíamos de muchísimas cosas, pero éramos felices, sí, mucha gente me ha criticado. Kimberly dijo que por primera y última vez tocaría este tema. Ella explicó que quiere dar a conocer de su propia boca su pasado, debido a todos los rumores que están circulando acerca de ella. Kimberly platica que ella conoció al padre de sus dos primeros hijos, cuando ella tan solo tenía entre 16 y 18 años. Junto con su expareja, quien era un DJ, Kimberly tuvo a su primer hijo llamado Elian. Al darle la noticia, esta persona se alejó por un tiempo, ambos eran muy jóvenes. Nos dejamos de hablar un tiempo. Yo escondí mi embarazo hasta los seis meses. La ex concursante del reality show de Telemundo dice no arrepentirse de haber tenido a su primogénito. Lo único de lo que sí se arrepiente es que ella, al embarazarse tan joven, no pudo vivir experiencias propias de la edad. Afortunadamente, durante ese tiempo recibió la ayuda de familiares y amigos. De hecho, logró sacar adelante a Elian trabajando como bailarina, un trabajo por el cual ha sido muy señalada. Kimberly platica que ella tuvo que empezar a trabajar, con tan solo 20 días de haber dado a luz. Dentro de su trabajo, muchísimas de sus compañeras la apoyaron, regalándole toallitas húmedas y pañales. Más adelante, ella volvió a tener contacto con su expareja. Salió del trabajo que tenía como bailarina. Y ahí empezó a darse cuenta de que Elian se comportaba de una manera diferente. Que él no me miraba tampoco a los ojos, me oía la mirada y todo eso. Y ahí es donde a buscar opciones. A su primer hijo lo diagnosticaron primero con autismo. Después lo llevaron a una evaluación con una neuróloga. Y se dieron cuenta que no, ahora lo habían diagnosticado. Con déficit de atención o hiperactividad. Trabajé de hostess, trabajé de bartender, trabajé en antros. Después de esto, pasaron 8 años y llegó su segundo hijo. A este niño lo llamaron Damián. Y sí, era del mismo padre que su primer hijo. Kimberly comenta que eso fue totalmente increíble. Porque ellos ya no tenían una relación. Cada quien se había ido por su propio camino. Y ya tenían sus vidas hechas aparte. La relación, volvimos a confirmar que no funcionaba, que no funcionamos juntos. La esposa de Edwin Luna comenzó a platicar acerca de su niñez. Ella comentó que vienen de muy, muy abajo. Pero que eso la tenía muy orgullosa. Porque ella se crió con su abuela y una de sus tías. Su mamá estaba en Estados Unidos tratando de darles una mejor vida. Pero la verdad a mí me da orgullo. Me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a ser fuerte, a valorar todo lo que tengo. Kimberly confesó que ella conoció a su padre hasta que tenía 14 años de edad. En ese momento también se enteró que tenía otro hermano. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.